En la parroquia San Gerardo se desarrolló el viernes 23 de enero la quinta Feria Ganadera, Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica 2015, esto en el marco de las celebraciones por los 25 años de parroquialización organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Gerardo. Entre las entidades participantes estuvieron ocho asociaciones productoras de artesanías, hortalizas, cuyes y más productos, además carpas de diversas instituciones como el Ejército Ecuatoriano y la Casa de los Tratados de Girón, la empresa INV Minerales, Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, CNT, entre otras, hortalizas frescas, cuyes vivos y otros formando parte de exquisitos platos típicos, tortillas de trigo con manteca de cerdo y queso, timbulos, empanadas, dulces de almidón y pan, es decir, una amplia gama de productos para deleitar el paladar. En otra carpa se ubicó una persona quien mediante un ritual ancestral, usando montes obtenidos de las verdes praderas del lugar, practicó limpias y curaciones del espanto a varias personas. Con relación al ganado, a criterio de varios ciudadanos hubo menor participación en el presente año. Sin embargo, se apreciaron buenos ejemplares que dan fe de que San Gerardo es una zona ganadera por excelencia. Como parte de la programación se hizo la presentación de dos caballos de paso bajo el auspicio de la Ostería Lago de Cristal. El gobierno autónomo descentralizado parroquial de San Gerardo inició de esta forma las festividades en conmemoración de sus 25 años.